Vamos a arrancar el stream como corresponde, con un bono de la Wanted que nos va a romper el orto. Uno sabe cómo funciona esto, ¿eh? A veces le compras uno y no te paga, a veces le compras y te paga, a veces que tu novia te caga, a veces que tu mamá te pega porque te comiste la comida que era para mañana para tu hermano. Hay cosas que pasan, pero mientras tanto chupamos un huevo, por favor. Bueno, vamos. Hoy, chat, no me voy a tiltear porque ayer no fuimos profit. No me voy a tiltear porque aparte de irme profit, como les dije, me escucharon y me dieron plata filiable. Entonces yo tengo 10K por si me rompen el ojete. Pero bueno, parece que no va a ser el caso. Conecta al Pro 25, 200 lucas conectó ahí. Che, guante de arrancó pagando, me parece que hay algo extraño. Hay algo extraño. ¿Estás matando 3,4 T de RAM? Amigo, estoy literalmente fumando Apple Cookie en este momento. ¡Qué locura! ¡La Maxuil está en Sanquetín! ¡Mirá vos! ¡Che, boludo! No se puede empezar así. Empezar así es ilegal porque probablemente me... ¿A ver una full skin de versus ahora? Ahora, boing. ¡Che, muy bien, eh! Bueno, vamos. ¿Cómo andás? Bien, Pablito, bien. Hoy tuve un día medio extraño. ¡Che, boludo! Hoy tuve un día medio extraño. Pasaron un par de cosas que me pusieron, ¿viste? Medio mal. Uy. No tiene nada que ver con el stream igual, ¿eh? No tiene nada que ver con la radio, no tiene nada que ver. Porque veo que hay mucha gente que va a pensar que lo digo porque no fui al teatro. Hoy no fui al teatro por algo completamente ajeno a mí. Pero... Ay, me encanta la conchita. ¿Qué está pasando, boludo? Amigo, ¿qué está pasando? Nada, pasaron cositas y es como que antes de prender el stream me tuve que decir ahora mismo. ¡Papi! ¡Che, qué le pasa a esto! Full line de botella. ¿Esto cuánto es? ¡Ah, no! ¡Ok, chat! ¡He chequeado entonces! ¡Me toquetearon la cuenta! ¡All right! Vamos con uno más, boludo. Y sí que no le voy a comprar otro. Está toqueteada este hija de puta, ¿eh? ¡Esa toqueteada este hija de puta! Vamos. Bueno, como les decía, tuve como un... Tuve que replantearme a mí mismo si iba a prender el stream o no iba a prender el stream. Y dije, tengo que prender porque hay gente que se come más mierda de la que me como yo. Yo esto es una full line por 25. ¡Chat, chat, chat! En serio les digo. Esto no es normal. Que me haya conectado. Que me haya conectado. En todos los bonos de guantes que compré. Un por 25 es extraño. Es extraño. Y me acaba de pagar. O sea, literalmente me acaba de pagar. ¿Se imaginan que tienen a full skin de versus? Y empezamos... Ah, no, no, no. Lo cachonda que está hoy es una cosa de locos. Nunca la vi tan mojada este hija de puta. Raro lo que dije. Raro y desubicado. Perdón. Pero cuando estoy horny digo, boludeces. ¡Dale! Che, bien, boludo. Siete pal y medio. Vamos, carajo. Vamos. Bueno, miren dónde salen los duels. Es obvio que este no paga. Tiene la conchita mojadita. Sebas. Uy. ¡Otro por 20, amigo! ¿Horny? In the morning. Siento que viene un full skin de versus. Pero es algo que todo el mundo debe sentir después de que tres bonos lo hayan pagado. O este va a par 44K y nos va a dejar tirados en la calle. A ver. Tirar una combinada, gordo. Soy muy malo para las apuestas deportivas. No existe. No, no. No existe en mi cabeza ser una buena apuesta deportiva. No, no existe. Simplemente no existe. No sé. O sea, sí sé, pero no las combino bien y... No, en realidad no sé. Obvio que no sé. Soy un cogido. Soy un cogido. Me quedé llevada con esta maleducada. Me quedé llevada y le vamos a hacer unos tiros. Le vamos a hacer unos tiritos. A ver si nos tira el bonus inguis. Tiene que tirar tres scatters. Si no son tres scatters, un scatter dorado. Tres scatters. Si uno es dorado, mejor. Tócate los huevos, a ver. Ah, no. Me dijiste que le toques los huevos, bolo. Chat, quiero que todo el mundo en este stream esté agarrándose los huevos en este momento. Si sos mujer, agarrate las tetas. No sé. Agarra algo redondo. Si se agarran los huevos, puede ser que pague esto, muchachos. Los giro todos con la mano en los bultos. Vamos. Si está con tu viejo, le agarrá las pelotas a él. Joda. Ay. No se están agarrando los huevos ustedes. Me los estoy apretando. Bueno, agárrenselos bien que ahora se pudre todo. Agárrenselos bien porque viene buen número. 300 dólares. Road to Revenge. Vamos con los huevinis. Ruletović. Dale. Me agarré la tela. Te sirve. Pará, Rebeca. No podés escribir eso. No podés escribir eso y yo no puedo ser tan idiota de leerlo en voz alta. Queda 25 tiros. Ah, no. 10. Uy, chat. Vayamos mandándole un saludo a este slot porque no vamos a volver a entrar nunca más en la vida. No vamos a volver a entrar nunca más en la vida. Ok, quiero silencio en la sala que el burro va a hablar. El primero que habla burro será A-E-I-O-O. Burro serás tú. Dos huevos más, dale. Dos huevos más. ¿Uno? Bien. Y tirame otro huevo en la boca. Tirame otro huevo acá, mirá. Acá lo quiero. Bien. Perfecto. Esa es otra ruleta que se va a girar. Más tiros y más multi. Estaría bueno que te aceleres, que te upgradees, que te mejores, que te piques. Esa es. Eso es. Uno más. Está muy bien igual. Está muy bien igual. Buscamos cuatro huevos más. Dame mínimo 20 tiros. Le pedí una banda, ¿no? Pero no me des 10 tiros. No seas rata porque 10 es lo mínimo. 15. Che, chat. No me quiero excitar, pero tengo el pito parado en este momento. Es una gran, gran noticia la ruleta que acaba de girar. Vamos. Huevitos. Huevitos y guays. Hay un por 24. Ese es el huevo que busco. ¡Este es el huevo que busco! ¡Y ese es el guay que busco! ¡Este es el otro guay que quiero! ¡Dame huevitos! ¿Cuánto paga esto? 31 dólares. ¡Dame unos huevardos! ¡Dame dos huevo, bitch! ¡Dame dos huevo, bitch! En 12 tiros me tenés que... Ah, bueno. Yo agradecido, ¿eh? Si me tirás uno más, yo agradecido, ¿eh? Diez tiros para tirarme un huevo más. Me lo deberías tirar. Es simplemente matemática. Es simplemente matemática lo que estamos haciendo acá en este stream. Es un huevo más. El huevito en mi boca. Yo te pido un huevo en mi boca. Nunca pedí un huevo en mi boca. ¡Y no me lo das! ¡Y me das el huevito en la boca! ¡Ay, me tirás otro! ¡Pará, para que no estaba preparado para ese! ¡Ay, no estaba listo para ese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Más Wilds! ¡Wild! ¡Ya ven acá, manchito! ¡Ya! Las Qs... Uy, está muy bien, ¿eh? ¿Cuánto paga esto? Imagínense. 20 dólares paga eso, amigo. Por favor. 5 tiros y faltan 4 huevos para el último nivel. Que nunca llegué acá y no sé qué pasa si llegamos acá. Tengo el presentimiento de que no va a pasar nada. Pero bueno. ¿Y esto cuánto paga por 28? 42 dólares paga esa conexión verguera. Imagínense si tira una full line de Wilds. 40 dólares esa conexión. 300 que salió el bonus, ¿eh? Nos quedan 2 tiros. ¡Ah, mierda! ¡3 huevos más! Nunca la vi tan picada esta máquina, ¿eh? ¿Uno más ahora? ¡Ay, bueno, Wilds! ¡Lo juro acá, a ver! ¡Oh, otro Wilds! ¡Huevito! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más para la colección! ¡Uno más para el cuaderno! ¡Qué personaje! ¡Dámelo nomás! ¡Ah! Bueno, otra ruletini. A ver. No mates, por favor. Mínimo son 10 tiros. Así que... Vivo oportunidad vamos a tener. ¡Ok! ¡Tengo 25 tiros! ¡Ok, chat! Si esto no paga, me hago trans. Aparente, obvio, ¿no? Desaparezco. Amigo, tengo 25 tiros y me faltan 3 huevos. ¡Por favor! Dale, amigo, no puede ser, ¿eh? No puede ser que esto no se pique. Me encanta, me encanta. 2 huevos más. Tengo 25 tiros para que me tire 2 huevos más. ¿Qué le pasó? Ahí está. ¡Por favor! ¡Huevardium Leviosa! Por 35. Ni siquiera estamos en profit igual, ¿eh? Vale aclarar que no estamos en profit en el bonus todavía, ¿eh? No quiero alarmar a nadie. Pero todavía no estamos en profit. Nos tiene que tirar un par de wilds al hilo. Tiene que tirarme wilds. Otro más en el primero o en el tercero acá. O sea, paga esto, pero no sirve, no sirve, no sirve. Me tenés que pagar 1.000, 2.000. Acá tenés 2 huevos más. Pará, Santutu, mi casita. Tenés ese nombre y me estás poniendo los huevos en la boca. Un bocados quiero. Vamos. Dale, no seas villera. No seas villera. 2 huevos más. Tenés 15. Hay 15 tiros, boludo. Vamos. Huevos. ¡Huevos! ¡Pongan huevos! Las 3 capas en 15 dólares, amigo. ¡Huevini! Ok. Más wilds. Che, qué pinchada que está, boludo. ¿Qué le pasa, amigo? Amigo, no puede ser lo que estoy viendo, ¿eh? La Gineato, ¿cuánto paga? 39 dólares. Recién va pagando 100 dólares, chat. Me va pagando recién 100 dólares, amigo. Ciento y pico dólares. 300 me salió el bonus. Por favor, tirame 2 huevos más, te lo ruego. Chat, no lo puedo creer lo que estoy viendo. Ay, no, 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 no. Pero qué verdadera p... Vamos. A ver si tira bonus esto. ¿Es ahí el mismo depto? Exactamente, es el mismo depto. Che, boludo. ¿No saben lo que me pasó hoy? ¿No saben lo que pasó hoy? Me levanto, yo normalmente... Epa, ¿y esto? Ahí. Yo normalmente me levanto de bonus. Nice. Y el de arriba donde estoy yo durmiendo. Claro, yo cada vez que me voy a dormir ahí, me levanto con los ruidos de los arquitectos, de los obreros, porque están laburando. ¿Qué pasa? Hoy me levanto... Che, me tiró el retiro. Hoy me levanto y me voy para... A las 10 de la mañana, me voy para el departamento, de acá de acá, para tirarme, digamos, ahí en el sillón y dormir un rato más, porque me hicieron levantarme full temprano. Y me había acostado como a las 5 de la mañana, o sea, no había dormido nada. Quería venir a este departamento a dormir un rato. Y cuando estoy por llegar al ascensor, siempre te cruzas con el de recepción. ¿Y saben qué me dijo el de recepción? Me dijo que a las 7 y media de la mañana, el vecino, nuevo que tengo, estuvo enojado porque yo hice gritos ayer a la madrugada. Es verdad que ayer prendí tarde porque jugué a Argentina, y bueno, tuve que prender más tarde, y gané 11 manos de Black Jackalillo. Es normal que yo haya gritado, de eso no hay dudas. Pero, ¿pueden creer que el vecino, en vez de quejarse con alguien o decirle algo a alguien, se levantó a las 7 y media de la mañana y se puso a poner metálica al volumen más alto que existe en un parlante? Se puso a poner el parlante. ¡Epa! ¿Y esto? ¿Y esto? Ok, pensé que era más. Amigo, se puso a poner metálica, amigo. Claro, yo no lo escuché porque yo tengo el sueño más pesado que la mierda. O sea, si la intención, se ve que la intención del vecino era despertarme a mí a las 7 y media de la mañana con metálica. Lo que no sabe el vecino es que yo tengo el sueño de un puto oso invernando y que no me podés levantar ni aunque me pongas, digamos, heavy metal en la cara. Y me contó también que mientras estaban los ruidos y el quilombo, bajó una vecina de acá, que es estadounidense, y se le puso a patear la puerta. Bajó y se le puso a patear la puerta al vecino gritándole, ¡Shut the fuck up! ¡The music! ¡The music! Como que estaba como re quejándose mal. O sea, se le armó un quilombo con otra vecina queriéndome hacer el quilombo a mí. Es literalmente una simulación este edificio. Pero bueno, es hermoso, amigo. Es hermoso. Siempre hay una secuencia de la cual podés vivir. Ah, increíble. Increíble. Y entramos de vuelta al bonus. Increíble. ¡Escuchate, vecino! Estoy de vuelta en el grupo de la Kim Lampo. Nada, se re encascó mal. Se re encascó mal. Yo lo entiendo igual porque a las 2 de la mañana entres un modólico gritando día de semana. Yo no te puedo decir que no. Pero bueno, mi intención es prender un horario donde nadie está durmiendo. Pasa que, bueno, juega la Celeste y Blanca, hermano. ¿Qué querés que te diga? Vamos. Otro bonus. Otro bonus. Trapicheo. Y bonus. Nice. Ok, eso es Retrie. Eso es Retrie. Increíble. Sacás bonus. Tras bonus. Y vi cada aventura en ese de pa' grande. Chicos, no quiero que se tomen mi vida como si fuese la vida más divertida del mundo. Tiene sus pros y sus contras. O sea, ustedes salen a la calle y nadie los jode. Yo salgo a la calle y están todas las guachas mirándome y me da un poco de... Man, me va a sentir un poco incómodo a veces. Tipo, ser tan lindo. Bonus de vuelta. Let's go. Cuatro. Vamos. ¿Qué son? ¿Diez tiros? ¿Qué habla, Fantasma? ¿Vos estás enojado porque no reclamaste el sorteo el otro día? Lo dije. Amigo, una full line de alces, boludo. Una full line de alces y me pongo sin lucas. No entiendo nada. Bonus. 12 tiros, dale. No había multis, eh. El multi acá solo se suma si conecta un wild, ¿no? No importa el multi del wild. Llega un bonus más acá. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermoso, boludo, hermoso! Vamos. ¡Ay! ¡Ah! Ya entendí. El... Cada wild que conecta suma este wild y cada wild tiene este multi. Ahí entendí. ¿Y esto? Si frena, paga sin lucas mínimo. Nice. ¡Vamos! Seis tiros. A ver una full line de búfalos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah, no! ¡Qué maquinón, amigo! ¡Qué maquinote! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the hell! ¡Cabrón! ¡Qué! ¡Retrie! ¡Nah! ¡Ah, no! ¡Palito y medio! ¡Tío! ¡Vamos! ¡La concha de la lora! ¡Venga, hay buena energía hoy! Yo dije que había buena vibra hoy. ¡Rubia y tetona! ¡Es éxito asegurado, santo! ¡Qué concha, Leo! Vamos a darle un Heart of Cleopatra. Hoy... Hoy estoy... Estoy muy focus. Hoy estoy muy focus, chat. Tan focus que pretendo hacerle tiradas y disfrutar. Si hoy paga lo... Si la mayoría de las cosas que entro pagan... Mirá. Mirá esto, amigo. Por Dios. ¿Qué le está pasando hoy al Casinini? No sabemos, pero lo disfrutamos. Vamos. Quejarse sería hipócrita de mi parte. Vamos. Bono de 500, Lucas. Heart of Cleopatra. Completamente free. Buscamos conexiones con los Wilds. Si no, nos arma la... La multiplicación de atrás. Vamos, Wild. Qué lástima que no me lo tira con Wild. Una pena, la verdad. ¿Y todo eso conecta porque hay un Wild o no? No, solo el de abajo. Perfecto. Ok. Todas conexiones con Wilds para que pase justamente eso. Que arme los corazones. Esos corazones al final del bonus se suman. Y cada conexión sin Wild, habiendo ya un corazón detrás, lo multiplica. Puede ser que ya sepas esto, pero te lo explico por si no entendés un carajo. Hoy nunca he visto un stream de LOD y estabas viendo esto y no entendés una chota. Bueno, papi, acá está Big Cheers. Conexiones. Eso es. Dale. Tenés más tetas que mi ex. ¿Eso es bueno o malo? Ah, era un bonus más. A ver ahora. Por 32. Tiene que sumar los multis grandes. Ahora, último tiro. En los 32 tiene que sumar. Ok. A ver qué pasa acá. 7.500. 12.500. 2.500 por 1. Ok. 320 lucas. Ok. 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 400k. Sí, señor. 6.650 pesos argentinos. Gino, pelotudo. Son 5.000 dólares. Mogol. Burn Festival. Esta no la juego nunca yo, eh. Y es bastante conocida. ¿Qué nos tiene que tocar acá, chat? ¿Cuatro multis? Ok. Ok. Spursito puede ser. El clip que dice, qué pena. Qué golazo. Spursito, amigo, no. Aparte, yo lo vi ese meme con el contexto que ponen de cuando haces una combinada y te sale mal, pero estás enfrente de tus padres viendo el partido. Qué pena. Qué golazo. Madre mía. Qué golazo. Se la compré. Se la compré. Se la compré. 250 lucas. Dentro de todo, un bonus muy tranquilón. Dale. No me lo esperaba. La verdad que no me lo esperaba. No, la verdad que si hablamos de esperarlo, no me lo esperaba. Vamos de vuelta. Hola, vamos. Dale. Dale. Santiago. Barn Festival. Barn Festival. Santiago. Vamos. Ok. Un lock. Saca uno de los reels. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Un... Un collector, ¿no? Ok. Me caí todo, boludo. Bueno, ya es 2.500 por 67. Que no es mucho, pero... Que no es mucho, pero... No mates. Qué villera, boludo. De verdad, uno más. Uno más. Último. Vamos. Un lock, un lock, un lock, colector y picate, dale. Un lock, perfecto. Tráate otro, un lock ahora. Un collector, una pala dorada, una pija en mi culo o algo. Ok, collect. Pasa que me al... Mirá el... Mirá el... Mirá el... ¿Cómo se llama? El multi de las... De las bollas. Olú, una verga. Buen unlock. Multiplay por 2 todo, ok. Ah, no. Multiplica por 2. Tres cosas de mierda. Por 87. Ok, buen collect. Muy buen collect. Muy buen collect. Vamos, por 180, dale. Que siga. ¿Y no puede tirar un coso que limpia todo, chat? ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué carajo? Amigo, por 400. Es 3 por 4. 12. Un palo 200 es esto, chat. ¿Es un palo 200 o no? ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a dar 30 más, chat. Sepan disculparme, pero me acaba de calentar la verga de una manera lo que vi. Me acaba de calentar la pica de una manera maravillosa, miami. Igual siento que no, eh. Igual son 13 tiros, Santiago. Disfrutad la noche que está en pañales. Dale. Bueno. Estamos bien, estamos bien. Vamos, Chusy Fruits. Vos sos boliviano y estás viendo el stream. No te podés sentir ofendido porque yo te diría que no saben jugar al fútbol tu selección. Porque no saben jugar al fútbol. O sea, no sé si no saben jugar al fútbol, pero no tienen el nivel de fútbol que tienen otras selecciones. Y es una realidad. Te guste o no te guste. Así como, por ejemplo, México dijo, hijo eterno de Argentina. Y es hijo eterno de Argentina, México, boludo. ¿Qué es eso, boludo? Esto es un montón de plata, chat. No se dan una idea de lo que es esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fullline de 7 con 5k de bet, boludo! ¡Vamos, carajo! ¡Un palo y medio pago eso! ¡Qué bien que te veo hoy! ¡La concha de la lora, boludo! ¡Ocho palos viniendo! ¡La puta madre! Te chupo toda la concha y te dice que vos tenés... ¡Eh, pasandía, dale! ¡Vamos! Dale. Bien. Bien, 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 bien. A ver, bonos normal, chiquitín, 2.200 de bet, ¿no? 2.200 cada moneda. Conexiones en todos lados y después el arco iris. A ver, eso mismo. Tirame más haces. No está mal. Chat, no se imaginan el pedazo de sándwich de KFC que me voy a morfar después de esto. Ah, y si conectaban lo dice a la derecha, Pote Bueno, no está mal Son 100 Lucas Conexions Fucking shit Bueno, Retrie, tirame dos de esas más Tirame dos cámaras más Dos cámaras más, o una más Bueno, Retrie, tenemos un par de pantallitas ahí A ver si conecta a la izquierda Conecta arriba a la izquierda, abajo a la derecha Arcoiris Arcoiris, o lo que sea Bien, Pote, Multi, Max Win Muy bueno Muy bueno Bueno, igual lo tiro gratis, no me puedo quejar Quejarse no es opción Che, poco se habla, chat, vamos a hablar de una cosita Poco se habla de todas las máquinas Que me pagaron hoy Y cómo Y cómo estoy tan pegado al start Después de una hora y media de stream Esto no pasa hace muchísimo Y creo que es parte Por mi actitud de hoy Y por parte Porque el casino pagó El casino pagó El casino pagó Muchachos Es la realidad Hoy me pagó Hoy máquina que entra Máquina que me pagaba Entra el aguante No para que te va a ver Dale, boludo Pero Arranca a descontar Se hace la boluda Pero arranca a descontar Vamos Otra vez ¿Con cuánto se empezó? Con 6,400 No, 6,750 Estoy con el start Y tengo 5 Estoy Un palo 7,50 abajo Che, tirame una cámara más Por favor, te lo pido Excelente Vamos Tiene una repinta esto Dale Ah, mierda Che, se me rompió todo el audio No, boludo Vamos 7 tiros Conexiones arriba a la izquierda Eso es Una galera Pachina Pachano Galera No Tirame un arcoiris Arcoiris Ahora Gracias Arcoiris Por favor No me des que eso Bien Eso mismo No quería la verga Es una verga De todas formas Mirá lo que hacés Sos una hija de puta Sos una malagradecida Ah, para la papa Sos una malagradecida Una modólica Y una desubicada Pimba Ah, la rompí toda Ah, soy un nazi ¡Vamos! ¿Qué tiró acá, boludo? Gracias Shouta MB Bueno, señores, señores Concluido el stream de hoy Hermosa noche Gracias por ser parte de ella Les agradezco a todos Por estar acá en vivo Y en directo En este hermoso canal de Twitch Les mando un beso En la conchita A cada uno de ustedes Los amo un montón Gracias por bancarme Gracias a las subs Los follows Si no me seguís en el canal de Kik Seguime No seas gordo Y no seas virgen Sobre todo Chau, besos When I'm with you When I'm with you